Tras la victoria del segundo Benjamín A de la Esteponense ante la Unión Deportiva Ronda por 1-3, el equipo que dirige Franqui se ha proclamado matemáticamente campeón de su grupo. A falta de dos jornadas, la Esteponense aventaja el Ronda en 11 puntos. Un equipo que virtualmente es campeón también es el infantil. En esta categoría, para que la Esteponense no sea campeón, tendría que perder los tres encuentros que restan y que Benamiel gane sus tres partidos. Esta circunstancia haría que la clasificación quedase empatada, por lo que Benamiel sería campeón al tener el gol a veraz particular ganado a la Esteponero. También el pre-Benjamín de la Esteponense es líder, con tres puntos de ventaja sobre la Unión Estepona. Además del pre-Benjamín, la Unión Estepona tiene otro conjunto clasificado en segunda posición, el segundo a Benjamín B, que perdía en casa del líder por 3-5. El Estepona no se presentaba en la categoría de primera juvenil, que tenía que desplazarse hasta Churriana, y sorprende la decisión tomada por la federación de suspender los encuentros de la preferente cadete y primera Benjamín. En esta categoría, la Estepona mandó un inscrito a la federación comunicando que no se presentarían a los partidos de fuera de casa, pero sí esta semana que jugarían como locales. La decisión de la federación ha sido la de suspender estos encuentros y, por lo tanto, retirar a la Unión Estepona de esas categorías. Por parte del Ciudad Estepona, derrotas del infantil Alevín y Pre-Benjamín, ante Pablo Picasso, Colegio San José y Ronda, respectivamente.